Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan Gloria a ti Señor Jesús Jesús resucitado apareció otra vez a los discípulos a orillas del mar de Tiberias Sucedió así, estaban junto Simón, Pedro, Tomás, llamado del mellizo, Nataniel, el de Canaá de Galilea, los hijos de Cebedeo y otros dos discípulos Simón, Pedro les dijo, voy a pescar Ellos le respondieron, vamos también a vosotros Salieron y subieron a la barca Pero esta noche no pescaron nada, al amanecer Jesús estaba en la orilla Aunque los discípulos no sabían que era, Jesús les dijo, muchachos, ¿tienen algo para comer? Ellos respondieron, no, Él les dijo, tiren la red a la derecha de la barca y encontrarán Ellos la tiraron y se llenó tanto de peces que no podían arrastrarla El discípulo al que Jesús amaba dijo a Pedro Es el Señor Cuando Simón, Pedro, oyó que era el Señor, se ciñó la túnica, que era lo único que llevaba puesto y se tiró al agua Los otros discípulos fueron en la barca, arrastrando la red con los peces porque estaban solo unos 100 metros a la orilla Al bajar a tierra, vieron que había fuego preparado, un pescado sobre las brasas y pan Jesús les dijo, traigan alguno de los pescados que acaban de sacar Simón Pedro subió la barca y sacó la red a tierra llena de peces grandes Eran 153 y a pesar de ser tanto, la red no se rompió Jesús les dijo, vengan a comer Ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle ¿Quién eres? ¿Por qué sabían que era el Señor Jesús? Se acercó, tomó el pan y se lo dio E hizo lo mismo con el pescado Esta fue la tercera vez que Jesús resucitado se apareció a sus discípulos Después de comer, Jesús dijo a Simón Pedro Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Él le respondió, sí señor, tú sabes que te quiero Jesús le dijo, apacienta mis corderos ¿Les volvió a decir por segunda vez? Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Él le respondió, sí señor, sabes que te quiero Jesús le dijo, apacienta mis ovejas Le preguntó por tercera vez Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Pedro se entristeció de que por tercera vez le preguntara si lo quería y le dijo Señor, tú sabes todo, sabes que te quiero Jesús le dijo, apacienta mis ovejas Te aseguro que cuando eras joven, tú mismo te vestías e ibas a donde querías Pero cuando seas viejo, extenderás tus brazos y otro te atará y te llevará a donde no quieras De esta manera indicaba con qué muerte Pedro debía glorificar a Dios Y después de hablar así, le dijo, sígueme Palabra del Señor Gloria a ti, señor Jesús María nos recuerda al Evangelio de hoy Desde acá, desde el Santuario Nacional de Maipú Donde reside la imagen de la patrona de Chile, Nuestra Señora del Carmen Reina y Madre de Chile Vamos a comentar el Evangelio de este domingo Hoy comentamos el Evangelio de la confesión del amor de Pedro Ese amor que Jesús ha hecho traspasar la muerte a través de la resurrección Y que manifestado en la confesión de Pedro Redime esa negación en la muerte de Jesús En el momento de dolor, en el momento de la crucifixión Pedro niega tres veces al Maestro por temor Hoy el Señor Jesús quiere sacar de nuestra vida Y sacar también de la vida de Pedro Todo restigio de temor Porque el amor está fuera todo el temor Y es por eso que Jesús le pregunta si lo ama En esa pregunta está esa confesión de amor Que traspasa todo el pecado de Pedro Imagínate, ese apóstol que vivió tan cerca del Maestro Que vio tantos milagros hechos por él y tantos prodigios Por miedo a morir Por miedo a la persecución Lo niega Pero Jesús comprendiendo la debilidad de Pedro Comprendiendo también nuestra debilidad Viene a nuestro encuentro Y nos pregunta también a nosotros Por todas las veces que le hemos fallado Por todas las veces en que no hemos seguido sus pasos Dios hoy me pregunta y te pregunta si lo amas Si lo recibes nuevamente en tu corazón Si lo recibes nuevamente en tu vida Y es un buen momento para reflexionar Y para pedir perdón Por todas aquellas veces en que nos hemos alejado del camino En que hemos negado al Maestro Con nuestros actos Con nuestras palabras Con nuestro desinterés en la oración Por tantos motivos digamos que hemos negado al Maestro Hoy Renovemos ese amor Renovemos esa fe Renovemos esa convicción Hacia Jesús Y digámosle si Hoy te amo Señor Y él nos vuelve a preguntar ¿Me amas? Si Te amo Señor Y esa confesión de nuestro corazón Junto a la confesión de Pedro Redima Todo nuestro pasado Redima Todas aquellas veces en que lo negamos En que nos apartamos de él Y junto con María Podamos decirle que si Al plan del Maestro Porque él Tiene un plan maravilloso Que Se construye De acuerdo A nuestro sí Hoy Junto a la imagen de la Patrona y Reina de Chile Digámosles a Jesús Sí Señor Digámosle al Padre Sí Señor Digámosle al Espíritu Santo Sí Señor He aquí El esclavo del Señor He aquí el siervo He aquí Alguien que quiere seguir Que quiere apacentar las ovejas Que quiere seguir El camino La verdad Y la vida Que eres tú Señor Haz de mí Un instrumento de tu paz Diría San Francisco de Asís Haz de mí Aquel signo Aquel testigo Fiel Firme De que tú has vencido la muerte Y la esclavitud Y que para ti Nada es imposible Hoy juntos Renovemos nuestra fe Renovemos nuestro amor Y renovemos la fuerza Para seguir adelante Con esa fuerza de la resurrección Que nos levanta Y nos hace ir al Padre Desde acá Desde el Santuario Nacional de Maipú Un lugar de encuentro Un lugar de abrazo Una fuente de bendición Queremos orar por esa intención Para que tu vida se levante De donde estás Para que puedas dejar tu pasado En las manos de Jesús Dejar tu pasado En las manos de María Y lanzarte A la aventura de la fe Lanzarnos juntos Como comunidad A la aventura del amor A la aventura de la fe Él nos invita a caminar Y juntos Hagamos oración A los pies De María Santísima Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora Y en la hora De nuestra muerte Amén Ruega por nosotros Santa Madre de Dios Para que seamos dignos De alcanzar Las promesas y gracias De nuestro Señor Jesucristo Amén Amén Y recuerda Que para Dios Nada es imposible Aquellas cadenas Aquellas enfermedades Aquel yugo Que está en su espalda En este momento Dios Lo quiere tomar A través de la fuerza Del amor Que nace Desde la resurrección Porque en la cruz Él manifestó El mayor signo De amor Que alguien puede tener Por mí Y por ti Y esa fuerza Del amor Es la que rompe Las cadenas Es la que sana Los corazones Es la que traspasa Nuestra vida Y nos hace Seguir adelante Con una vida nueva Que nace Del agua Y del Espíritu Estamos A la espera De la venida De ese Espíritu Santo En Pentecostés Y es María Santísima La que nos reúne En torno A la espera Del anhelado día Donde el Espíritu Santo Va a descender Sobre cada uno De nosotros Y va a construir La Iglesia Hoy Estamos pidiendo Que ese Espíritu Santo Reconstruya Esta Iglesia Católica Amada nuestra Es el mismo llamado Que recibió Francisco Al mirar La Cruz de San Damián Ve Y reconstruye La Iglesia Y es el mismo llamado Que también El Señor Te hace A ti Y a mí Ve Y reconstruye La Iglesia La Iglesia local La Iglesia familiar La Iglesia El templo de tu corazón De nuestra vida De lo que hacemos De lo que somos Y de lo que tenemos Todo Lo que queremos dejar Aquí A los pies De María Reina De Pentecostés Reina De los Apóstoles Reina Y Patrona De Chile Que tengas Una bendecida semana Y recuerda Suscribirte Al canal de la bendición En este link Y también Dejar tus intenciones De oración Para que juntos Podamos orar Por tus intenciones En este número telefónico Y no olvides Que para Dios Nada es imposible Nada Que tengas Que tengas una bendecida semana Desde acá Desde la presencia A los pies de María Santísima De esta imagen Que tiene muchos años Y mucha tradición Queremos hacerte un regalo Y el regalo Hoy queremos entregar Aquí En las manos de María En las manos maravillosas Que acunaron al Salvador Tu corazón Tus peticiones Y tus intenciones Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Ruega por nosotros Santa Madre de Dios Para que seamos dignos De alcanzar Las promesas y gracias De nuestro Señor Jesucristo Amén Ruega por nosotros Para gloria del Padre Para gloria del Hijo Para gloria del Santo Espíritu de Dios Es mi canción Para gloria del Padre Para gloria del Hijo Para gloria del Santo Espíritu de Dios Espíritu de Dios Es mi canción Levantando mis manos Y también todo mi corazón Yo puedo tocar El rostro de Dios Con mis dedos Señor Levantando mis manos Y también todo mi corazón Yo puedo tocar El rostro de Dios Con mis dedos Señor El rostro de Dios Para gloria del Padre Para gloria del Padre Para gloria del Santo Espíritu de Dios Es mi canción Para gloria del Padre Para gloria del Padre Para gloria del Hijo Para gloria del Santo Espíritu de Dios Es mi canción Es mi canción Levantando mis manos Y también todo mi corazón Yo puedo tocar El rostro de Dios Con mis dedos Señor Levantando mis manos Y también todo mi corazón Yo puedo tocar El rostro de Dios Con mis dedos Señor